¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salí con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Que está dura y abusa Se cansa de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal La mano se le ve sentimental Dicen que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Me da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la debo embusar Será porque con otra está Diciendo que hasta se puede mar Pero yo te toro este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ya no you kickin' and screamin' a bit tired It's me y Karol G We let them racks pull up The one up on us Cause they let them max pull up Toma, toma Y vamos con las palmas arriba Y vamos con las palmas arriba J-J-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C Está pidiendo que atrás se puede mar Un shot con la pana profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot con la mente Lo que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vexa no vale nada Se ve para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor para la tumba Por los hombres le son más Pero si le ponen la canción Le da una depresión toda Llorando lo comienza a llamar Pero la de buen buzo Será porque con otra está Pidiendo que atrás se puede mar Hey, Karol G La Bochy Dikki Minak Hey, The Queen DJ Kekko Baby, 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 Sej Baby, 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 Baby Hey, 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 hey Ooh, I sing you, sing you, sing you every night ¡Suscríbete! 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 El Murino, DJ Eko, DJ Mega. Ya, 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 ya. Si, si, bueno, bueno. Si estamos listos, estamos listos. Y cómo se ve toda la gente que está ahí metida. Esta noche con el ambiente que se vive ¿Y dónde está toda la gente mexicana? Esta noche que suena en la cumbia La negra está meñando En el escato y danzando Cumbia, cumbia ¿Qué es lo que quiere? La negra está meñando En el escato y danzando Calle con la tepa cumbia Con el saco está bien loco Es el ritmo, la de un sound Fuerte al mar de tu enojo Soy el capitán que trae el filo En el micrófono, nena, huepa Tú me has dado, mami, déjate, provoco Envidioso tú, con el rey del movimiento Abrazado de dos nenas y del vuelvo El envío aliento Corres una cumbia y yo te la aumento Pírica columbia, ponte atento, toma asiento Tómame en cuenta que de envidia está lloviendo Vuelve a Mickey Bouchard a tu manegra sentimiento DJ esperando que regrese el tribal Compa, no se me ilusiona que nunca va a regresar Le toca la cumbia, el micro voy a reventar Con el greco produciendo y la rima voy a flotar Sigue malhablando que no me haces te asustar El genuista es poderoso, nunca se te va a olvidar Tócalo bien loco, tócalo bien loco Solo el sanchofón y está rico, no destrozo Tócalo bien loco, tócalo bien loco Solo el sanchofón y está rico, no destrozo ¿Qué es lo que quiere? Compa, comia Báilame la coña, sexo Compa, comia La negra está meñando Compa, comia Ven en el ser pecan santo ¿Qué es lo que quiere? Compa, comia Báilame la coña, sexo Compa, comia La negra está meñando En el ser pecan santo Que es lo que tú quieres, que es lo que se viene Con la nueva cumbia que no suena mi nene Con las manos arriba lo tienes En el escape y cada noche nenas vienen Salto y salto, brinco y brinco Y la pista llena la fiesta, aún es horrible Ese es el control de la pista, soy yo Diviértete y seguimos que la fiesta sin control Tú no tienes prima, tú no tienes marismas Déjame el trabajo que la jugué sin la rima En el que to' la gente me estima Con el extremo poder ingesto la activa Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Y la que me hace su fútbol, esto es lo bueno Lobo, lobo, en el radio lo lobo Súbele a Colombia que lo traigo primero Salto y salto y salto la competencia Junto con la manadina arriba si no perla Lucas sounds music, drop in the heat All your ideas Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimienta grande a una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimienta Si la ve, bailando en la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no me tome sentimiento Pa' mí lo que tiene es fuego Me apoté en este pantalón que al viento Espere, de pronto te haga la boca Ahora eso es una amistad pendiente Tú no vas, conmigo te llevo a la boca Tienes que darte baby, pero tú eres unaquila Me gusta como yo me bebe y me gusta como vacila Ay, yo lobo te vigila, pero tú andas conducila La gente presta en tren y no te deja haciendo fila Yo soy mi mamá, mi mamá, mi mamá, mi mamá que suelta Estamos en vivo, todo el mundo te agra cuando te agra Acaba el deseo, tiene que brillar todo en ti ¿Por qué muerto yo cuando te rodo? Si sos soltero, levanta la mano Si sos soltera, levanta la mano Para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba ¡Has,as,as,as,as,'u, jexito! ¡Sos soltera! ¡Suscríbete! 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 Y todos los solteros con las palmas arriba, todos los solteros se abren. Y todos los solteros con las palmas arriba, todos los solteros que ganan palmas. Y todos los borrachos levantando las manos, todos los borrachos haciendo palmas. Todos los borrachos con las manos arriba y todos los borrachos tomando chupe, chupe. Seco, seco, seco. ¡Salud! Ahora sí, a ver. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!